Este proyecto surge como reciente es respuesta a una solicitud del Ministerio de Educación de Nicaragua, el que retoma la experiencia del Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos que se viene desarrollando desde 1997 para atender a población subescolarizada y en extrema pobreza. Este Programa de Educación Básica de Jóvenes y Adultos, apoyado por la Generalitat Valenciana, inicia en noviembre de 2009 en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya, Rivas y Managua. Un antecedente directo del proyecto es el desarrollado en el año 2008 en los departamentos de Chinandega y León, también financiado por la Generalitat Valenciana. Su objetivo fundamental es incrementar la escolaridad y mejorar la empleabilidad y calidad de vida de hombres y especialmente de mujeres subescolarizadas. Por eso, tiene un componente importante de habilitación laboral, a través del cual se forma a los estudiantes en oficios tales como cocina, albañilería, electricidad, belleza, soldadura, serigrafía, manualidades, corte y confección, reparación de celulares, guía turística y carpintería. El proceso que hemos pasado nosotros en este curso, pues me ha gustado mucho, porque yo creo que uno nunca deja de aprender. Mi idea es no quedarme allí, no sé, seguir hacia adelante. Los conocimientos adquiridos que he tenido en el transcurso de este programa que estamos haciendo, he sentido que mi vida ya es otra y de aquí, una vez que salga de la promoción, puedo sentirme realizado como persona y enrumbarme hacia otro trabajo más digno y más alto que puedo darle una mayor estabilidad tanto a mi vida como a mis hijos. Fui una de las elegidas para aprender este curso de belleza, porque no me lo imaginaba nunca jamás, que yo iba a estar en un curso de belleza. Y mi sueño es ser una experta en belleza, porque voy a seguir estudiando. Este proyecto se propuso dos resultados. 15.520 jóvenes y adultos en zonas rurales y urbanas beneficiados por la educación básica no formal en un periodo de ocho meses. Un segundo resultado es la habilitación laboral para 1,080 jóvenes y adultos, de los cuales al menos el 50% debían ser mujeres. A ellos se les capacitó en oficios diversos a través de cursos teórico-prácticos con duración de 150 horas. Para ello, hicimos convenios en cada localidad con escuelas locales, privadas y públicas, que garantizaron la oportunidad y la calidad de esta enseñanza técnica a los estudiantes del tercer nivel de educación básica. Decidí estudiar este nivel, porque también estoy sacando un curso de costura aquí en este mismo centro. Esta oportunidad, la verdad, que se nos presenta, tenemos que aprovecharla. Me siento que estoy saliendo adelante. Y gracias a Dios, porque terminé. Pues yo me siento muy orgulloso, porque he aprendido ya más de lo que ya sabía. Cuando yo vine aquí, pues realmente no sabía nada. Pero hoy ya, por lo menos ya sé un poquito escribir, sé bastante leer. Y ya me siento un poquito más capacitado para comunicarme con alguien. El proyecto vino a dinamizar la estrategia de educación para el trabajo que el Ministerio de Educación de Nicaragua ha impulsado desde 2001, con el apoyo de organismos de cooperación internacional como la AECID, la misma Generalitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad de Aragón y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Los resultados alcanzados pueden medirse por el cumplimiento de las actividades programadas y por el número de egresados y egresadas. Por ejemplo, hemos logrado un sobrecumplimiento del 20% en el componente de educación básica de adultos, pasando de 15,520 estudiantes graduados esperados a 18,767. En el componente de habilitación laboral, logramos también un sobrecumplimiento del 18%, alcanzando a atender a 1,275, un número más alto que los 1,080 planificados. Los resultados trascienden también a otros ámbitos de la vida de los beneficiarios, quienes han adquirido seguridad, han elevado su autoestima y visualizan ahora nuevas oportunidades de empleo y de vida, tal como ellos y ellas lo explican. Yo quería expresar que me he sentido muy bien en este curso. Durante todo el curso he aprendido bastante, me he sabido ahora dedicar a trabajar por sí misma, tengo siete hijos y soy madre soltera. Sí, aprendimos el curso y salimos los seis meses que estuvimos. Después los dieron a nuestra máquina y entonces ahí he venido yo, levantándome, haciendo un poco de trabajo. Así primeramente lo hacía solo, así para mí, pero ahora que a esa muchacha los hemos organizado entre las tres. Entonces estamos avanzando más, vamos a ver si hay el mercado a ofrecer y ahí vamos. Me siento bien, gracias a Dios, ya que el Señor me bendició con esta máquina y ya no pienso volver a trabajar más al campo, porque yo he sido trabajadora al campo. Con esto pienso salir adelante. Cuando me dijeron de la beca que estaba para estudiar belleza, pues me gustó a mí porque es un trabajo bonito de belleza y además de eso para ayudar a mi familia cuando me graduara aquí. Muchas gracias infinita a Generalitat Valenciana por ver hecho posible esta donación y ver sacado a muchas mujeres de la pobreza. Mi anhelo era aprender a hacer pasteles. ¿Qué qué? Ahora sí tengo un trabajo porque antes no lo tenía. Bueno, yo le agradezco al programa Generalitat, que por ello estoy ejerciendo este trabajo de la pastelería, y a mí me gustaría que lo que yo aprendí, otro lo aprenda. Otro resultado que vale la pena destacar es que un gran número de los estudiantes desea continuar estudiando para especializarse en los oficios aprendidos, con lo que el programa también ha logrado estimular las ganas de seguir aprendiendo y de apoyarles para convencerse de que pueden lograrlo. El apoyo de la OEI a través del proyecto Generalitat Valenciana ha sido importante para el proceso de restitución de derechos que el gobierno ha venido haciendo y eso ha hecho posible que en este momento en los cinco departamentos que ha brindado el apoyo este programa casi 17.000 jóvenes y adultos en este momento estén culminando sus estudios de primaria. El impacto que tiene la habilitación laboral en el programa de educación básica de jóvenes y adultos es un impacto enorme en las posibilidades de superación de las condiciones sociales que tienen nuestros estudiantes. A lo largo del programa de educación básica de jóvenes y adultos hemos logrado comprobar que para el segmento de población en extrema pobreza, la combinación de educación básica y habilitación laboral realmente funciona. Funciona para elevar el nivel de ingresos, funciona para elevar el nivel de vida y constituye una respuesta para el segmento de población que atendemos a través del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!